Grecia expulsó este viernes a Turquía a un segundo grupo de refugiados. Más de un centenar de migrantes, en su mayoría ciudadanos pakistaníes, partieron de la isla de Lesbos a bordo de dos embarcaciones, a pesar de los esfuerzos de activistas para detener esta segunda operación de deportación desde el criticado acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Según el gobierno griego, la operación concierne solo a aquellos que no han pedido asilo en el país. El Papa Francisco, que en su mensaje de Pascua criticó el rechazo a los migrantes que huyen de la guerra y el hambre, visitará la isla de Lesbos el próximo 16 de abril.